Gracias, gracias. Bueno, es para mí un placer darles la bienvenida a este evento titulado Fortaleciendo Vínculos II. Gracias a las empresas, gracias a los diferentes organismos de gobierno, quienes en todo momento se han mostrado atentos a nuestras sesiones y quienes además se han convertido en nuestros aliados sabedores del rumbo del Estado. Es el caso de los 400 equipos de cómputo que este año donamos al CONALEP Aguascalientes por un valor de un poco más de 4 millones de pesos. A través del sistema de educación media superior y en particular del CONALEP hemos tenido muy buenas experiencias. Tenemos ya la participación de programas como Yaica con Japón, ahora con el modelo dual alemán y un modelo dual mexicano que tenemos que administrar ahora en Aguascalientes para demostrar que aquí podemos tener esa vinculación efectiva entre lo que es las necesidades del aparato productivo y lo que ustedes como jóvenes emprendedores con iniciativa innovación tienen para poder aplicar todo esto dentro de lo que será el futuro. También a través del modelo de vinculación institucional Escuelas Empresa Gobierno Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo, secretario. Muchas gracias. 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 Gracias.